Mostramos otra intensidad defensiva respecto al otro partido, salimos con otra cara al arranque del juego. Era un equipo muy difícil de defender porque juega posesiones cortas, juega muchas posesiones, juega mucho dinámico, ataque a defensa, pasa muy rápido, tratan de tirar menos de 8 segundos, agarrar rebote y salir costa a costa. Así que bueno, nosotros lo que teníamos que hacer era parar el juego, no entrar en el ritmo de ellos, porque si entrábamos en su ritmo no iba a costar mucho. En otros partidos por ahí el equipo necesitó más minutos de horas de defensa, en este caso no fue, porque Rivas trabajó muy bien, porque Robinson trabajó muy bien, porque Lucas viniendo de la banca también trabajó muy bien. Sí, sí, la verdad que hoy Horacio pudo descansar, venía con una molestia del tobillo, así que bueno, por suerte Ramón, Lucas y lo pudieron suplantar bien, muy bien Juan Alberto también, que el partido pasado no había jugado, así que bueno, mientras más podemos ampliar las rotaciones, mejor para nosotros. Volviste a jugar después de mucho tiempo y qué manera de ingresar. Sí, estoy contento, bueno, porque primero que nos fue bien el equipo y bueno, tuve la oportunidad de jugar de nuevo y pusimos todo y estuvo bueno el partido. Dejaron en menos de 60 puntos, eso es un equipo que marca muchísimo. Sí, son un equipo que son los primeros en puntos por partido, tienen un promedio de 25 puntos por ahí, y hoy lo dejamos en 55, que eso habla bien de nosotros en defensa, que estuvimos muy intensos del arranque. Siempre en el tercer cuarto tenemos a veces baches y se nos vienen, pero bueno, estuvimos bien en este partido y no estuvimos intensos de los dos lados. Este es el equipo que la gente quiere ver, sobre todo con los jugadores que vienen de recambio. Yo creo que sí, eso nos pone contentos también y bueno, vamos por más. Sí, sí, sirve mucho por la confianza más del palacio que nos metió Hispano, y más para ahora, para las últimas giras que nos queda del año, poder ir con confianza a jugar al argentino que va a estar muy difícil en su cancha y cerrar con país. ¡Gracias!